¿Qué quiere que le diga a las familias de los presos? ¿A toda la gente que está allá afuera? ¿Que el gobierno los detuvo y los encarceló y ahora lo niega? Dígales lo que quieran. Eso es lo que voy a hacer. ¡Mira, mira, mira! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Exigimos una decisión que ponga fin a la detención arbitraria de numerosos dirigentes, obreros, campesinos e indígenas en las prisiones del país! Y puesto que conocemos los derechos de la oposición, si el gobierno oficial insiste en negarle las libertades al pueblo, éste sabrá tomárselas. ¡Bienvenida, compañera! Dale, a ver. Compañeros, finalmente el primer número. Esto no lo para nadie, María. La guerra contra las United está declarada. ¿Usted cree que eso va a funcionar, Tomás? Las autoridades locales apoyan la huelga. Hay que presionar al gobierno nacional. Muy buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Se quiere que se vea este. A ver, señor. ¿Qué hizo? ¡La policía, ya mire! ¡Ya, ya, vamos! ¡Vamos, señor! ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias! ¡Gracias! Don't worry, Mr. Jackson. Yo me encargo de esa gente. ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¡A trabajar, muchachos! El banano lo está esperando de afuera. Hace tres días está tirado el banano de afuera. Está dañando. Ya el tren se va. ¿Ah, sí? Mire, ellos van a recoger ese banano. Como usted quiere, para que no se pudra cuando sean reconocidos como trabajadores de la compañía. ¡Ah, compañeros! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! El hecho no es hacer una huelga. El hecho es ganarla. ¡Apájate, amigos! ¡Acompáñenos! ¡Vamos, vamos! ¡Andando, andando! ¡Aquí va a ser! 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 ¡Aquí va a ser!